Hola que tal amigos, un abrazo enorme, 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 se cumplen dos años, dos años de aquel terremoto que sacudió la Ciudad de México proveniente de Juchitán, Oaxaca, y bueno les tengo preparado esto. El día 7 de septiembre de 2017 el servicio sismológico nacional reportó un sismo con magnitud 8.2 con epicentro en las cercanías de Pijijiapan en el estado de Chiapas, el sismo ocurrió a las 23.49 afectando el sur y centro del país, se suman más de 35 muertes, en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Según el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el impacto más importante fue en la región del Istmo de Tehuantepec e indicó que 17 de los 23 muertos en ese momento en el estado estaban en Juchitán de Zaragoza, ubicado en la zona geográfica. En ese momento se emitió la declaratoria de emergencia en 41 municipios de Oaxaca y Juchitán en situación crítica. En tanto, en Chiapas, el secretario de protección estatal, Luis Miguel García, reportó siete decesos, de los cuales tres son en el municipio de San Cristóbal de las Casas, dos en Villaflores y uno en Pijijiapan y otro más en Jiquipilas. De manera preliminar, las autoridades de protección civil dieron a conocer que las afectaciones se registraron principalmente en los municipios de Tonalá, San Cristóbal y Comitán, donde reportaron viviendas afectadas, caídas de bardas, afectaciones en repellos y daños parciales que no ponen en riesgo la integridad física de la población. A lo largo de la Ciudad de México, el sismo se percibió en gran parte de ella. Hasta las 10 y cuarto del siguiente día se registró un total de 166 réplicas, entre las cuales al menos unas 13 han sido de igual o más de 5 grados. Claro que con el paso de las horas, el número de las réplicas aumentó de forma considerable, pero hasta el momento ninguna ha superado la marca de los 6.1 grados. Protección Civil de la Ciudad de México reportó que ningún edificio o estructura había sido dañada de consideración, pero estas estructuras ya habrían quedado sensibles para lo que se vendría 12 días después. Pues bueno, les voy a contar. Ay, este grato se espantó, calita, chiquito, perdón, mi relajo, pero les voy a contar. Yo estaba aquí, este sigue siendo mi cuarto desde que llegué aquí. Esas son las manchas y rayones que mi hija ha hecho cuando estaba más chiquita porque deberíamos hacer algo. Pero bueno, comienza a sonar la alerta sísmica. No recuerdo si ya hice un video como este, pero comenzó a sonar la alerta sísmica y pues bueno, yo no me iba a levantar. Estaba muy cansado, muy, muy, muy cansado. Y de repente escucho cómo bajan los vecinos. Y pensé, bueno, si no voy a grabar, si no grabo, si no grabo yo, ¿quién lo va a seguir? Y fue cuando de repente pues decidí levantarme. Aquí al lado, esta es una mesa, una mesa, perdón, es una silla donde normalmente tengo mi teléfono puesto, descansando, lo agarro, me pongo mi bata. Todo estaba oscuro, todo estaba aquí a oscuras. Ahorita, bueno, nada más está, bueno, hay luz ahorita. Salgo de aquí de casa. Salimos. Uy, qué relajo hay. Creo que dejé prendida la, dejé prendida la, la luz, si no hubo luz, no me acuerdo. Bajé, algo que sí me acuerdo es de que dejé la puerta abierta. Salgo, de hecho, comencé a grabar ya estando aquí afuera de la, de, 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 justamente aquí en la puerta comencé a grabar. Y lo primero que le digo a la gente, saben que vamos, corran hacia, hacia la escuela. De hecho, el lugar más seguro siempre ha sido este lado. Ya comenzaba a sentirse el, el sismo. Me caminé hacia, hacia aquí donde exactamente tengo la, la entrada del edificio. Y fue cuando, se empezó a, a, a mover, ¿no? Muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y fue prácticamente eso es lo que, eso es lo que ocurrió. Bueno, ya conocen el resto de la historia con los videos que, que hemos grabado. Bueno, que he grabado, que, y los que, la de, los que las demás personas nos han, eh, facilitado. Ya de regreso, eh, pues, si estuvo un poquito, si había luz, si había, si había bastante luz. Calita. Y algo que sonaba, sonaba en la radio. Hey Google, silencio. Sonaba en la radio la repetición de un programa que, si, de, que, que graba un locutor llamado Eddie Warman. Eh, esa parte de, de, del inicio que suena como una, como un saxofón o algo así. No recuerdo el tema. Este, no recuerdo el tema. Eh, hasta el momento lo traigo muy, 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 muy grabado. Eh, me tiene, un poco traumado ese, ese tema musical. Y, hasta el momento, yo sigo diciendo que es, ha sido el, el terremoto, el, el sismo más fuerte que personalmente he sentido en mi vida. Ya he vivido el terremoto de 1985, el del, el del 19, de los 19 de septiembre del 85, eh, creo que 21 de marzo del 2002, eh, 19 de septiembre del 2017. Pero el que más fuerte personalmente he sentido fue el del 17 de septiembre de 2017, que devastó Juchitán y, pues, digamos que le preparó el terreno a, le preparó el terreno al del 19 de septiembre. Cómo olvidar que un día antes, el 6 de septiembre, eh, fue una falsa alarma, esta alerta sísmica que no, no, dicen, estuvieron diciendo que nos, nos salieron todo un día antes.